... 20% de inicial. Yo por supuesto no voy a tomar una decisión sobre las políticas internas del Banco de Venezuela en este momento. La voy a tomar una vez que evalúe los informes que el presidente Bájez Orellana... Llámenme a Bájez Orellana por favor para hablar con él más tarde, al terminar aquí. Y me va a entregar en los próximos días sobre toda la política crediticia. Porque como tú misma decías Victoria, con la experiencia que tú tienes... ...tú sabes ya por dónde puede estar la solución y lo has reflejado con tu buena fe, con tu buena voluntad. ¿Ve? Es decir, tratamiento diferenciado. Tratamiento diferenciado. ¿Ve? Pero no podemos, podemos de una vez a todo el mundo 20%. ¿No? Tratamiento diferenciado. En algunos casos sin cuota inicial. Cuota inicial. ¿Pero por qué cuota inicial? No. No hace falta en la mayoría... Sobre todo cuando se trata, mira... Yo recuerdo cuando uno iba al ICFA a pedir un crédito personal que era ropa. Ropa. Y llegaba uno a la casa con cuatro bolsitas llenas de ropa para los niños, para la mujer. Y había como fiesta en la casa. A mí te traje esto, te traje lo otro. O unos libros. Yo uno no tenía. Entonces uno iba ahí. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Tú gastabas, ponte tú, cinco mil bolívares. De aquella época. Comprando libros, comprando una ropa, etc. Al mes siguiente, al mes siguiente, estoy hablando de hace 20 años atrás. ¿Cuánto adelanto tecnológico ha habido ahora, en estos años? Si el ICFA tiene un sistema como este, ¿de hace cuánto tiempo? Pues podemos, uh, sobrado. Cantebé, ahora que tenemos Cantebé y todos los adelantos tecnológicos. Ya en enero, si eso era en diciembre, al mes siguiente, pues ya te parecía en tu tarjeta de pago de sueldo, sueldo tanto, los descuentos, descuentos, tanto por estos créditos del ICFA. A lo mejor entonces, y el ICFA tenía una política de que no podía descontarle más del 30% del sueldo al profesional. Para proteger la familia. Entonces, ponte tú, te descontaban a lo mejor 500 bolívares, 200 bolívares. Ya al mes siguiente te estaban descontando. Era un crédito seguro. Y ahí estaban incorporando los intereses y todo. Sobre todo en estos casos. Una doctora médica que es trabajadora de un hospital. No es una persona que pasó por la calle y entró así de repente. No. Se le descuenta de su sueldo. Automático. Eso es posible, eso se puede hacer. En Brasil tienen un sistema parecido. Para crédito de vivienda sobre todo. Dirigido a los trabajadores, tanto público como privado. Tú trabajas en una fábrica, en una cauchera privada. Yo, Hugo Chávez. Y me pagan mil bolívares. Bueno, salario mínimo por ahí. Está bien. Un crédito para vivienda. Una vivienda aquí. Bueno, me descuentan de mi salario. Pero, aun cuando sea del sector privado, automáticamente me descuentan. Y eso pasa al pago a quien me doy el crédito. Es una cosa fácil. Solo que hay que trabajarla con sentido socialista. Y utilizando los adelantos y la tecnología para lograr la justicia. Bueno, yo, así como lo hice ayer con unos bancos, el Banco Bicentenario, que nació, nació. Pero, pero ustedes saben que Carlos Marx lo dijo. La sociedad nueva nace contaminada de la vieja. Es inevitable. Entonces, el Banco Bicentenario estaba dando unos microcréditos. Antier cuando nació. Y yo me di cuenta. Le pregunté a un muchacho que va a comprar seis vacas. Seis novillas. Y un microcrédito. Y una señora de una empresa familiar que hace silla de... ¿Cómo se hace esto? De artesanía. Allá en San Cristóbal. ¿Cuánto le cobran? 16%. Le pregunté a Nora Castañeda, al Banco de la Mujer. ¿Cuánto le cobras tú, el Banco de la Mujer, pues? A las mujeres pobres, a las cooperativas, etc. 6%. Vean la diferencia. Y es el mismo microcrédito. Un banco, el de la mujer, cobra 6%. Otro banco, ahora el Bicentenario, comenzó cobrando 16%. Yo le dije, mira, mándenme un informe. Yo quiero ver todo para estudiarlo. Pero como estoy aquí en este acto, por favor, pido, ordeno más bien, ordeno que estos créditos, los que estamos entregando hoy, los den a 6%. Igual, hoy, 23 de diciembre, al Banco de Venezuela yo le ordeno que le dé a estos tres, a Karina, a Rogelio, a Dayana, a 4, y a Yanmi, el crédito inmediatamente sin cuota inicial. Es una orden mía, porque soy el jefe del Estado y esos son bancos del Estado. Es la diferencia ahora de estos bancos con la banca privada, donde yo no podía mandar nada de esto. Y yo ruego, Victoria, que eso se cumpla tajantemente, sin derecho a protesto ni absolutamente nada, y de inmediato, o sea, que ella mañana tenga su carro, porque si no, ¿para qué me trajeron para acá? Imagínate tú que venga Karina, ponte tú, Victoria, que soy el presidente, ¿sabes? Soy Hugo, pero soy el presidente de este país. Y ustedes me traigan para casa, man, hace un acto, y yo vengo muy contento y muy alegre, y de repente resulta que mi comadre, mañana, alguien le prometió que le iba a prestar mil bolívares para completar los 20 mil y pico de la cuota inicial, ¿no? Los 20%. Y su esposo a lo mejor también habló con la mamá, mamá, préstame 20 y tal, no sé cuánto. Y resulta que se les cayó el plan. No pudieron conseguir el 20%. Y resulta que llega el año nuevo y todavía no tienen carro, no tienen crédito. ¿Cómo quedo yo? Entonces, ¿para qué me traen a mí al presidente a entregar el certificado de crédito, verdad? Ajá. Yo tengo que exigir que se cumpla ya el crédito. Ustedes verán cómo van a ser. Ustedes verán cómo van a ser. ¿Verdad? No, no debe haberlo. Pero no me pongan a mí en dificultades, porque entonces después, no, que no se les dio el crédito, para que me pusieran a mí. Están usando al presidente de la república. La autoridad que tengo yo. No puedo quedar como un embustero con ella. Solo porque ustedes entonces digan que no reunió al 20%. 0%. No hay cuota inicial en estos casos. Y yo, en las próximas horas voy a ponerme a estudiar la política crediticia. Ahora voy a mirar más a fondo. Del Banco Venezuela y de los bancos nuevos que estamos fusionando. Para mirar más a fondo, porque tengo la impresión de que los códigos del capitalismo siguen vivitos en esos bancos. Y hay que pulverizarlos y que nazca la nueva banca socialista. Socialista para el desarrollo del país. Para el desarrollo del país.